y bueno hoy quería contarles un poquito más acerca del combo de teclado y mouse que me compré bien el otro vídeo fue básicamente una review por lo tanto es más que nada mis impresiones o mi idea acerca de o sea es una final causa una review bien este vídeo es un poquito más una opinión y quería mostrarles también un detalle que yo pase por alto bien y es decir cuánto vale el cuánto vale el teclado bien yo en el vídeo digo que vale mil me salió 63 dólares y ahora me puse a mirar en diferentes mercados libres y en algunos otros lugares y es un teclado que de hecho no se consigue por menos de 60 son monedos de 70 dólares o sea que de hecho bueno yo siempre me olvido ese detalle que yo a veces muchas cosas la consigo por mucho mucho más económico porque la completamente no importa pero 71 dólares 71 dólares 71 por 33 puntos y por 33 que fue lo que da miedo ahora sumo teclado que vale más o menos unos 2350 pesos más o menos como económico de hecho si nos fijáramos en mercado libre buscar en ese mismo combo vale 72 77 78 hasta 100 dólares que lo que he visto 81 hasta 105 creo que llegue a ver los 122 no si 122 me parece absurdo en este caso el de 122 me parece carísimo porque prácticamente está leyendo prácticamente el doble de lo que yo lo conseguí bien pero con 65 63 de hecho y le puedo a 122 es absurdo es 100% más prácticamente bien y bueno el detalle es que estuve usándolo para programar estos días estoy jugando con él también y la verdad que es una hermosura amos del teclado terminación de los teclados me encanta y bajar un poquito bueno estoy como si se fijan ahora estoy en mi cuarto y en un cuarto estoy siempre me acomode un poquito vamos a ver si puedo mostrarles también tengo un lugar un poco más grande como d porque la verdad que allá en el rinconcito no tenía una mesita chiquita donde estaba antes era una mesita chiquita y la verdad que era bastante incómodo incluso ese es el escritorio es el escritorio yo uso normalmente incluso ese es chico entonces yo me termine para este lugar que es un poco más grande no le mostré para acá abajo tengo todas las cosas seguramente para acá abajo venía cajonera bien porque yo de hecho me quiero acomodar un lugar un poco más grande bien aquí viene todo esto aquí en mi caso este teclado y la visión estaba más grande que es mucho más práctico mucho más cómodo bien y bueno el mouse del modo no puedo decir mucho por hecho al mouse yo no le doy mucho caso mucho por tampoco el mouse el uso yo le doy es bastante simple el mouse bien como ya digo no juego no soy una persona que juega juegos que donde la precisión sea tan tan necesario por más que de hecho digo en hecho por ejemplo de los juegos que yo juego se nota necesito un mouse bueno como por ejemplo los los run and gun no tanto bien los que son los juegos de scroll lateral no tanto pero por ejemplo en juegos como juegos de acción juegos de 3d en acción como puede ser juegos como resident evil como en este caso como avatar corra o como otros juegos bien que tienen en donde hay que hay que mover la cámara bien donde la posición de la cámara afecta o sea a fin y a cabo en este tipo de juegos la cámara el movimiento de la cámara el lugar donde esté la cámara afecta a lo que tú ves en el entorno bien después en un caso un juego de pelea como sería como en este caso un hack and slash como es avatar corra por ejemplo el hecho de que tú tengas puedes tener una puedes mover poner la cámara de una forma que puedas ver la mayor cantidad de enemigos está bueno pero realmente igualmente no es algo que afecte tanto en este caso de este tipo de juegos está bueno el hecho de que yo mueva y se haga muy rápido pero no afectaría tanto en otros juegos donde donde sí podría afectar más es en son un shooters bien pero yo particularmente de unos juegos shooters así que para mí es igual bien lo que más lo que más lo que más importante en realidad es el teclado porque es un teclado que ya le digo para escribir para 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 programar por ejemplo lo que estoy usando ahora o para jugar para programar es muy cómodo es un teclado muy cómodo es muy sensible es muy muy suacito entonces estoy escribiendo es muy rápido bien tiene por respuesta bastante rápido o sea muy bueno de hecho y para jugar para jugar también me siento muy cómodo bien incluso estuve ya le digo estoy jugando yo estoy acostumbrado a jugar siempre que he jugado con emuladores he jugado con mando y a día de hoy me siento hasta cómodo jugando con un teclado bien realmente incluso cuando un juego como salió fue un juego que se llama en juegos de de pelea bien que es la pelea de jugar bien y jugar con las teclas igual realmente es muy muy cómodo bien jugar en este caso un juego de un incluso yo diría que incluso que más cómodo con el mando bien obviamente en este caso lo ideal para jugar un juego de estilo sería una palanca una palanca bien que es un tablero de arcade no que es con una palanca bien una especie direccional de una especie de analógico la palanca y con cuatro los botones con seis botones que tendríamos no eso sería lo ideal pero yo me siento muy cómodo con esta forma cosa que hasta el día de hoy no me ha pasado con ningún teclado lo cual está interesante interesante que nunca me ha pasado antes con un teclado este tipo o con otro teclado me ha pasado eso bien entonces sigo pensando más o menos mismo y es que seguramente a mí me ha gustado que fuera sea un teclado tenkeles o sea que la parte de la parte de la parte de yo iba pensando mismo que yo tendría que tener un teclado tenkeles un teclado recortado pero aún sin ser recortado es un teclado que lo cual me siento como igual bien me siento como igual bien lo único que hice es como vamos a ver el detalle vamos a ver porque yo le digo que tiene que ser tenkeles bien porque yo normalmente tendría que estar moviéndome acá con esta mano con la otra mano no con esta con la otra y acá tendría el mouse bien y si yo tengo que venir de acá voy a hacer un salto de acá hasta acá es complicado yo lo que hice es que en los juegos donde tenía que usar el mouse y tener que usar esta mano bien lo que yo hice es que moví las teclas de acá las moví para acá bien las moví para esta parte entonces yo hago esto de acá, toco acá y vuelvo acá bien simplemente tuve que adaptar los juegos que me dejaron adapté el movimiento moví de donde estarían normalmente lo moví hasta el teclado de un médico bien y bueno poca cosa más que haré realmente es estoy no haya de hecho la review y ese tipo de cosas estoy muy contento con el teclado que tengo porque es un teclado me encantó, me encantó con eso anda bien mi compañero, este contagero también lo suelo hacer mi compañero bien ahora esto mañana vuelve para allá hoy domingo mañana lunes vuelve para el lugar de siempre bien todo el circuito está adaptado para frenar y vuelve para su lugar de allá bien mi compañero también realmente tuvo una buena opinión bien, es una persona mi compañero no es una persona que abre sea para videojuegos ni mucho menos sino que él para él lo usa únicamente para escribir ese tipo de cosas y la verdad que le gustó también le gustó entonces no es únicamente yo bueno pero yo pienso que este tipo de teclados siendo teclados de una alta calidad o sea por más que esté pensado específicamente para juegos bien que sea pensado específicamente para jugar son teclados que le puede gustar a todo el mundo bien bien por el fin y al cabo son teclados que tienen la construcción robusta están tienen teclas muy sensibles tienen el derecho de las luces los maquillarios son específicamente o mayormente están pensados para jugar bien son teclados que sirven para jugar pero también sirven para otros para otros partidos bien y ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver